Hola que tal amigos, sean bienvenidos a otro nuevo, sean bienvenidos a otro nuevo video pues ya vemos de que ya están preparando esto, entonces pues ya las patojas ahí están preparando eso ya, gracias a Dios y gracias a esas personas pues que se comunicaron conmigo y pues me dijeron de que querían mandar para un rico y delicioso almuerzo, ya se preparó, pues entonces ya le están poniendo la ensalada, arrocito, cebolla y por supuesto la carne, entonces gracias a Dios por los sagrados alimentos que nos da día con día y a esas buenas personas por tocarse el corazón, entonces continuamos acá, aquí ya pues bueno, ¿con qué lo vamos a acompañar Bibi? ¿con qué? ¿con qué lo vamos a bajar que dijo? ah, ¿con qué? ¿con yumbito? yumbito, exacto, sí pues, entonces ya pues ahí, ya las tortillas ya ustedes pudieron ver también de que ya, ya torteó mi mamá, gracias a Dios va de que ella todavía está, eh, siempre la encontramos torteando, sí, saber por qué era, a mí me usa la tortilla de ella, porque es grande pero se, sí, o sea, bien esponjada, a mí como me usa la tortilla esponjadita, es que mira pues 100% eh, echa a mano dijo aquel, en otras, bueno en tortillería venden pero ya con máquina, ajá, entonces ya no se siente el mismo sabor Bibi, ya no, pero gracias a Dios de que todavía mi mamá pues está alentada, ella siempre ya ha luchado por, por sacarnos adelante, ahí sí que dijo aquel este, bendito sea Dios, por la vida que le, le ha dado y le presta día con día, entonces este, bueno gracias, eh, gracias a ella la familia de San Miguel Arcángel, bendiciones, eh, Dios que los bendiga siempre, los guarden, que bien, ah, con razón, eso sí, Ingrid que opina todo esto, lo que usted ve ahorita de lo que vamos a disfrutar, bueno pues eh, es una gran bendición, porque la verdad que no estamos eh, no lo imaginamos, verdad, pero pues, Dios siempre les bendiga a esa familia que Dios los bendiga con corazones, y, que los siga bendiciendo, verdad, sí, no pues ahí sí como dijo eh, eh Ingrid, que Dios los bendiga siempre va, porque solo él es el, el único que le va a recompensar, porque nosotros no tenemos como pagar esto, eh, pagarle por esto lo que está haciendo, ahí está mi mamá también ya pues de que ella pues este, está ya, eh, meneando ahí pues, eh, para que no hayan, las moscas no se paren, porque no sabemos que, que tendrán, verdad, así es, este, entonces así es como ya se terminó por cuenta la preparación de esto, sí, sí, sí se fue un tiempo largo, Vivi, sí, bastante, porque como solo a un fuego estábamos, entonces había que preparar una cosa para hacer otra, se preparó el, el pepino, el, el arroz, la cebolla y la carne, y pues como también cuando venimos este, estaban torteando, estaba ocupado el fuego, tuvimos que esperar, ajá, ajá, pero, si todos quieren cebolla, verdad, que calidad se ve eso, Vivi, pues por lo último, pues, deja ahí los ingredientes que le pusiste ahí, para acompañar la carne, este, para los amigos que no vieron todos los videos, para la carne se condimenta así normal, como si la fuéramos a freír, porque esto es sofrito, exacto, entonces, eh, a la carne se le echa suave y rico, consomé, y saborín, saborín, ajá, pimienta por si quieren, al gusto, el sabor depende, al gusto, como ustedes les guste, ¿cuál es ese sazón completo que se le pone, Vivi? ¿también es bueno o no? Eh, el sazón completo, algunas personas se lo echan y a otras no, en este caso, eh, yo no le eché, entonces, pues, este, Emely fue la que condimentó la carne, y por cierto, ella no estaba, porque tuvo que salir, la llamaron, entonces, eh, ella no se encuentra ahorita, y mil disculpas, pero sí vamos a guardar su comida, porque ella también colaboró aquí, y, pues, sí, o sea, de que tuvo una emergencia, eh, de, pues, recibió una llamada, y, pues, se fue, ahí sí, como dijo aquel, son cosas personales, y, y para todas las personas que se van a preguntar, pues, mil disculpas, ahí, que si no van a ver a Emely ahí compartiendo con nosotros, pero no crean de que, porque no está, nosotros no, no le vamos a guardar, eh, pues, nosotros acá, ahí sí, como dijo aquel parejo, ¿verdad? Eh, ella fue la que condimentó la carne, y por lo visto, la salió exisita, entonces, este, ahí una vez más, amigos, mil gracias, ahí, por su buen corazón, por el apoyo que nos han brindado, tanto como, eh, a las demás personas, y tanto como, eh, hacia mi familia, Dios los bendiga siempre, y esperando de que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Bueno, pues, ahí están ya las patojas, vean cómo se ve todo esto, ya. ¿Qué silencio se siente? ¿Por qué, pues? A ver. ¿Todos tristes, hasta? ¿Y ya? ¿Ya quieres marido? ¿Ya que uno estaba... Bien, calidad se ve de aquí. Bien, calidad se ve. Bueno, vean. Next. Ingrid, ahí, pues, este, vamos a ver ahí, una foto de Ingrid. No, Ingrid se archivó, ¿no? Mañana va a salir en la primera página del diario Ingrid. Un blog, ojalá. Sí, cállate aquí, olvídate de procha a mí. Aquí, la... Yo tengo hambre, ya, o... ¿Y te comiste tres cecesos de tortilla? Dice, Mari, que yo llevo mi desayuno, porque yo casi siempre, no me da tiempo de comer en la casa, y llevo desayuno. Sí. Y llevo mi comida, y puede creer que el negocio se comió tres cecesos de tortilla. Siéntese ahí. Me dejó sin nada. Tres cecesos, tú, bueno. Con razón, usted ya, ¿cómo estás? ¿Sí, fe? Melvin, Eric. Bueno, siéntate. Bueno, pues, ahí está Vivi ya sirviendo lo que es la gaseosa de diferente sabor, porque solo negra como que da más miedo, ¿va, Vivi? No, también. ¿Qué te tiene? Bueno, ahí está mi papá también, están mis hermanos, mi mamá, por supuesto. Ahí está Ingrid, y pues, ya ahí está Vivi, pues, yo voy a terminar acá de grabar, y me voy a sentar. ¿Cuánto llevas, pues? Ah. Bueno, pues, soca la Vivi, sentate, siéntese ahí, vamos, ahí va a comer, está. Lávate las manos, a ver qué. Bueno, entonces, amigos, así es como se está disfrutando el día de hoy. Es un almuercito, ¿verdad? Que mandó una familia. Muchas gracias por este rico alimento que nos han regalado, nos ahorraron un tiempo de comida, ¿va? Ya que, pues, hoy todo está muy caro, y vean, ahora estamos comiendo bien rico. Gracias. Gracias a esas personas. Te dio los buenos días. Así es como quedó, vean. Ya a Ingrid le están dando con todo. ¿Está rica la comida o no? Ya se pueden casar las patojas. No, ya. Entonces, amigos, así es como estamos compartiendo. Acá no está Nery, tampoco está Emily, porque tuvieron que salir. Este, Emily sí nos estaba ayudando, pero a ella la llamaron. Entonces, asuntos personales, ¿verdad? Entonces, respetamos que ella no está ahorita con nosotros, pero le guardamos comida y le vamos a llevar, porque ella colaboró en preparar también acá. Todos ayudamos, ¿verdad? Que ahí sí, como dicen, que la unión hace la fuerza. ¿Está rica la comida, Fer? Sí. Sí, está rica. Se chivea la fe. Rápido, sí, se chivea. Ahí voltea la cara. Sí, entonces, así es, amigos. Vean, así es como estamos disfrutando acá. Sí, porque no hablaba. Veces anteriores no, ni siquiera. Yo le decía, hola, Fer, decí hola, y no le gusta decir hola. Bien chiviada. Te tienen que gustar las cámaras, Fer. ¿No te gustan? ¿No quisieras trabajar en un canal, Fer? Fer, ¿no quisieras trabajar en un canal? Bien. Le da risa, es tan chula la Fer. Este, ahí está mi crush. ¿No viste una imagen que dice Ingrid, aquí con mi crush? Dice, es un yumbo. Le doy así, porque si no se va a poner celoso. ¿Quién? ¿Su novio? ¿Suyo? Se nos va a casar Ingrid, fíjese Mari. Ay, no. ¿Ah, sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Se va a casar Ingrid? ¿Ya no se quiere casar? Ya no. Hoy se compraron un poña acá. Está bien suave. Ajá. Es que era un ternero por eso. ¿Ah, es de ahí con su mamá? Sí. Ay, pero es que está bien suave. Como usted sabe que entre más tierna sea la vaca, entonces es más... Más suave. Ajá. ¿Y la pata? Yo ya la tengo. Ahí la tengo. Aquí la tengo. ¿Ves cómo lo hizo la Vi? No lo pude ver. ¿Cuál? Ahí le voy a dejar la receta. Cuando quiera algo, yo le he dicho a Ananos que cuando quieran algo que me llamen. Yo vengo a cocinarle si tengo tiempo. Pero nunca me llamó. Entonces cuando a mí me da huevonería de cocinar, la llamo. Vaya yo y me espalde. Pues sí. Aquí se trata de ganar, ¿no? No, no son bromas, ¿no? Si ustedes quieren alguna receta o algo, llámenme. No tengan pena. Yo les doy paso a paso. Todo esto, pues, gracias a mi mamá he aprendido a cocinar bastante. Sí. Ajá, ella siempre ha sido bien. ¿Te ha gustado tu mamá? Sí. Buena. Ajá. Es una que le ha gustado la cocina. Sí, la verdad que sí. Entonces, amigos, vamos a dejar este video por acá. Gracias a la familia que donó este almuerzo, ¿verdad? Y gracias por el cariño que nos tienen. Entonces, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.